hola qué tal amigos cómo están espero que todo bien todo correcto y ya saben el resto no queríamos agradecerles de corazón porque en el vídeo pasado llegamos a la meta de 15 mil likes eso es algo que valoramos mucho y agradecemos ya que demostramos que somos una comunidad unida a ver vamos a poner las cosas en claro el vídeo del día de hoy va a traer un poco de crítica constructiva debido que como ya he dicho muchas veces free fire tiene skins que valen la pena gastar cada centavo pero así mismo tiene skins que la verdad da vergüenza el imaginar que con tanto dinero que garena se mete en el juego no pueden hacer algo interesante y nos traigan skins bastante lamentables algo así más o menos como el último pase élite que está por venir una especie de versión 2.0 del famoso pase élite leyenda de anubis que fue muy popular y que todo el mundo quiso en su tiempo pero a ver mi gente vamos a entrar en detalles y dense cuenta que se trata de un pase élite una de las mayores fuentes de ingreso que tiene free fire ya que los pases élites en general a todo juego le dan vida y mucho más a free fire porque la gente espera con ansia un pase élite interesante para comprarlo y para tener a la colección y que vengan y que nos salgan con un pase élite así todo sencillo y sin ganas de impresionar pues la verdad nos dan mucho que pensar a como que no nos quieren como que no aprecian a la comunidad al traer este tipo de pases élites muy básicos estamos en 2020 donde lo que más debe de tener un videojuego son trajes impresionantes y más aún si es un pase élite en fin mi gente quería comentarles una pequeña opinión de mi parte acerca del próximo pase élite y la verdad me estaba desviando bastante del tema pero igual así como los pases élite si nos ponemos a hablar de eventos más esperados por la comunidad de free fire tenemos las famosas incubadoras también son bastante esperadas saber que nos traen de nuevo en las incubadoras ya que son bastantes opciones desde la más básica hasta la más cara pero a veces como que uno se da cuenta que los diseñadores de free fire no le meten ganas a las skins de vez en cuando porque hay veces en las que sacan skins demasiado épicas así que para no demorar más hoy les traigo un top 5 de las incubadoras más feas de free fire una vez dicho todo esto no se diga más y vamos con la intro bueno comenzando tenemos una incubadora que han vuelto a sacar ahora último y es la incubadora viuda negra que salió por primera vez en julio del 2019 bastante vieja a mi opinión personal esta incubadora decepcionó no hay más que decir porque de primera tenemos una imagen bastante interesante donde la presentan que es bastante llamativa y tú la ves y dices wow ese traje completo se va a ver espectacular en el juego la verdad un poco más esa imagen parece que fuera de otra saga de juegos ni siquiera parece que fuera de free fire porque está otro nivel esa imagen me emocionó me impactó al verlo pero una vez dentro del juego al verlo te quedas con un amargo sabor de boca porque no es casi casi como lo pintó en la imagen es mucho más feo el traje más barato este traje gris que están viendo el vídeo no tiene sentido alguno no tiene gusto no tiene algo que llama la atención está bastante básico está bastante simple no inspira obtenerlo el color no le favorece si nos ponemos a revisar los otros su diseño no es algo que desees usar en una partida o sea no te van a dar ganas de ponerte este traje en una partida porque se ve feo demasiado feo simplemente lo conseguiría para tenerlo en la colección y nada más porque la verdad no combinan con nada la verdad es que fue un desperdicio incubadora y yo sé que ustedes están de acuerdo yo lo sé y algo que me sorprendió bastante aún es que le hayan vuelto a sacar el juego cuando nadie pidió este incubador absolutamente nadie en su sano juicio pidió que este incubador regrese pero como ya saben garena escucha su conveniencia y la decidieron sacar otra vez esta incubadora que viene a continuación me parece bastante desequilibrada e injusta a qué me refiero con eso a que las más baratas de obtener son skins bastantes básicas sin esfuerzo y sobre todo sin nada que llame la atención absolutamente nada y con respecto a la máscara que sería la famosa skin maestro oni es la que más sobresale del resto y el motivo por el cual sobresale del resto es porque tiene una simple máscara de más cosa que las anteriores no tienen las más básicas para los que no sepan esta incubadora salió para abril del 2020 lo único que sobresale de estas skins sería el torso la chaqueta o como ustedes la conozcan es lo único rescatable esta incubadora a mi opinión personal pero volviendo al tema es demasiado imparcial demasiado injusta ya que las más básicas no tienen absolutamente nada interesante por el cual conseguirlas a más de tenerla para la colección absolutamente nada más mientras que la más cara que me parece injusto que sea la más cara lo único que llama la atención es su máscara es lo único que tiene de diferente porque ahí el resto se parece y la verdad para ser una incubadora siento que le faltó mucho más por ofrecer antes de continuar con el vídeo mi gente porque yo sé que les están gustando me gustaría empezar en el canal una temática bastante interesante que les puede gustar y es que para cada vídeo nuevo que vaya a traer les responderé una pregunta que ustedes me vayan a dejar en el comentario fijado que van a estar en los vídeos y bueno para la pregunta del día de hoy tenemos a carlos chulo que dice porque te creaste un canal secundario bueno en el vídeo que realicé en este canal mismo mi canal secundario explique que deseaba crear un canal secundario valga la redundancia para traerles contenido nuevo que no sólo sea de free fire sino que tenga algo que ver con otros juegos otras temáticas de vídeo y muchas cosas más que les pueden interesar o sea un canal con variedades y que ustedes puedan disfrutar mucho más con muchas más cosas que no sólo tenga que ver con free fire ya saben mi gente salir de la rutina de free fire ayer exactamente espero les guste la idea y por supuesto vayan y se suscriban y me den ideas de que desean que suban los próximos vídeos en ese canal o sea el canal secundario que se llama bitter friends online el canal se los voy a dejar en la descripción así que pónganse las pilas mi gente y bueno esta ha sido la pregunta del vídeo de hoy ya sabes que si deseas salir en el próximo vídeo con tu pregunta puedes dejármela en el comentario fijado que dejaré en este vídeo esta incubadora que toca ahora pudo haber hecho algo mucho mejor con la idea pero se quedaron con lo más básico otra vez o sea se conformaron salió para junio de este año o sea el 2020 y se podría decir que en esta en cambio las tres son la misma vaina solo que distintos colores nada más no entiendo el motivo de hacer que todos sean exactamente las mismas skins pero con diferentes colores se les acabaron las ideas creo yo es allí donde me pregunto dónde está la creatividad dónde está el amor al juego el amor a su comunidad y por qué nos van a traer una incubadora como esta de aquí o sea no tiene sentido alguno no tiene gracia academia rebelde es una incubadora demasiado básica hay que aceptarlo este tipo de trajes quedaría mejor en un evento gratuito porque incluso hasta los trajes que son gratis los que vienen en aniversario se ven mejores y más elaborados que esta incubadora lo más rescatable en caso de que hayas canjeado una skin de éstas es el pantalón nada más que puede combinar bastante bien con otras prendas con otro estilo de ropa no sé la verdad mi gente que se les pasó por la cabeza al traer este estilo de incubadora al juego pero pudieron haber hecho algo mejor algo mucho mejor para tener tanto dinero como tienen esta incubadora es más de lo mismo aunque ésta se defiende un poco mejor que la anterior salió para febrero del 2020 es reciente también y lo único que sobresale un poco más sería su máscara y bueno también su chaqueta se podría rescatar pero como venido diciendo para ser incubadoras se quedan bastante cortas comparadas a las mejores que tiene el juego porque hay incubadoras que la verdad te dejan con la boca cerrada de tan épicas que son no sé hablar mucho de esta incubadora ya que tampoco es la peor de todas pero tampoco es la mejor y es por lo mismo que está en este top porque para ser incubadora tiene que ser bastante épica y no una incubadora tan sencilla como las que están viendo en estos vídeos y está en este top por el simple hecho de que hay incubadoras mejores que esta y por último una incubadora bastante antigua en el juego debo confesarles que no es tan pésima en sentido de diseño y creatividad pero como siempre comparada con otras incubadoras del juego hay mejores que esta y por mucho así que por eso la tengo en este top hechiceros y lobos sería la incubadora que en febrero del 2019 salió free fire más allá de los colores que tiene esta incubadora que bueno hay que aceptarlo son bastante buenos la verdad no combinan con nada es una incubadora que la tienes que usar completo o sea ni siquiera la puedes combinar y eso es lo único malo o sea tener que combinar una incubadora completa como para poder usarla y eso a muchos no nos gustan deseamos sacar parte del traje para poder combinarla con otras cosas pero no se puede hay que aceptar que tiene sus cosas buenas pero el que no combine con nada la deja en este top y la deja en este puesto en este vídeo y si estas han sido las peores incubadoras de free fire me imagino que cada uno de ustedes deberá tener una idea muy distinta pero seguro de todas las que salieron aquí en este vídeo al menos tres deben estar de acuerdo déjenme en los comentarios cuáles para ustedes serían las peores incubadoras y el por qué así que por mi parte un placer haberles traído este contenido interesante por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo vídeo adiós ah 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 ah